Te necesito, Espíritu Santo Cuánto no daría por volver aquellos días Cuando pensaba que no podía, tu mano me sostenía Fuiste tú quien me abrazaste cuando todos me dejaron Te necesito, Señor Que me queme tu fuego, que alrae mi corazón Que no te apague la llama de los ruegos, Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡Aviva el fuego! ¡Oh, aviva tu fuego! ¡Oh, aviva tu fuego! ¡Oh, aviva tu fuego! No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡Aviva, aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Oh, aviva tu fuego! No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡Aviva el fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Oh, aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego! Poco a poco me he dado cuenta que ya no soy la misma Ya no siento tu presencia, solo queda un vacío Lentamente he descuidado mi vida íntima contigo Y ya no hay deseos de orar Es daño aquellos tiempos que sentía tu calor Tu presencia en mi interior Estás corriente de agua viva Sé deseo de buscarte y sentirte a mi lado Te necesito, Espíritu Santo ¿Cuánto no daría por volver aquellos días? Cuando pensaba que no podía Tu mano me sostenía Fuiste tú que me abrazaste cuando todos me dejaron Te necesito, Señor Que me queme tu fuego Que anda en mi corazón Que no se apague la llama Te lo ruego, Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la deriva ¡Aviva el fuego! Que me queme tu fuego Que anda en mi corazón Que no se apague la llama Te lo ruego, Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la deriva ¡Aviva el fuego! Poco a poco me he dado cuenta que ya no soy la misma Ya no siento tu presencia Solo queda un vacío Lentamente descuidado Mi vida íntima contigo Y ya no hay deseos de orar Este, como vemos, ¿verdad? El team está creciendo ¡Aleluya! Te adoramos porque somos, ¿verdad? Mujeres impartiendo luz ¡Aleluya! Este mundo Esa luz de Cristo Esa luz que ha transformado Cada una de nuestras vidas ¡Aleluya! Y nos ha hecho, ¿verdad? Mujeres de bien ¡Aleluya! Salcordero Mujeres sabias ¡Aleluya! ¿Verdad? Hemos venido aquí para compartir La hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Te adoramos Soy la pastora Lidia Feliciel La esposa del pastor Frank Feliciel Tenemos el gran privilegio De poder, este, pastorear La iglesia luz En medio de las tinieblas La cual está localizada En la 316 Lincoln Way En la Port Indiana ¡Aleluya! Te adoramos Es un privilegio, ¿verdad? Poder estar ahí en esa ciudad Y el Señor nos ha dado Una gran victoria Aquí me acompaña Una guerrera ¡Aleluya! ¿Verdad? En esta tarde Conmigo ¡Aleluya! Es un privilegio Un privilegio, ¿verdad? Que todas podamos estar aquí Voy a esperar, ¿verdad? Mi cuñada Lina Alonso Sí, saludos Nuevamente Espero que se gocen Y que la palabra Haga el efecto Que ha de hacer Al escucharla Amén Te adoramos Jesús También me acompaña Este Juli Juli Aleluya Ella está acompañándonos Hoy por primera vez Aleluya Y voy a esperar Que ella dé un saludo Que Dios les bendiga a todos Mi nombre es Juli Mendoza Y yo me congrego En la iglesia Luz en medio De las tinieblas Tinieblas en la Port Indiana Que pastorean Frank y Lidia Felicier Para la gloria y honra Al Señor Amén Espero que se gocen Y que esto sea de edificación Este mensaje Palabra de Dios Y que se gocen En nombre de Jesús Amén Amén También me acompaña Mi otra cuñada Para la gloria y la honra Del Señor Sandra Soto Sandra Salúdanos Dios les bendiga a toda la audiencia Que se sintoniza a través del internet Esperamos que lo que aquí hablemos Sea de edificación a todos los oyentes Amén Dios les bendiga Amén Te adoramos Jesús Estamos aquí Comparta Comparta el link Estamos en vivo en Youtube Y también estamos en vivo En Facebook Live Te adoramos Jesús Tuvamos unos segundos Unos minutos Comparta el video Comparta la programación Entendiendo que el Señor Tiene grandes cosas Y propósitos En esta tarde Te adoramos Hoy Es un privilegio Para mí Poder Darle la parte A nuestra hermana Yuli Mendoza Ella va a estar Exponiendo La palabra Ella nos va a estar Dirigiendo Nosotras Seguimos ahí con ella Para la gloria Y la honra del Señor En estos momentos Yuli Te entregamos la parte Amén Quisiera primero Hacer una oración Antes de comenzar La palabra del Señor Amén Amén Poderoso eres Dios Bendito eres Dios Te adoramos Jehová Dios de los ejércitos Venimos ante tu maravillosa presencia Señor Y es dándote la gloria Y la honra Padre Santo Por permitirnos Señor Llegar así Por permitirnos Jehová Y la palabra De la explicación Si Señor Padre Santo Ahora con poder Que el Señor Para la gloria Para tu honra Padre Santo Y que todas las necesidades De tu presencia Señor Mira la audiencia Que se está acercando En estos momentos En el nombre de Jesús Usa Para tu gloria Y para tu honra Señor En el nombre de Jesús Amén Señor Jesús Amén Amén Acompáñame En su biblia En Jonás Capítulo 1 Amén Amén Vamos a considerar El verso 3 El verso 6 Y el 16 Amén Y el verso 3 Dice En el nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Amén Y Jonás se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsí Y descendió A Jope Y halló Una nave Que partía Para Tarsí Y pagando Su pasaje Entró en ella Para irse Con ellos A Tarsí Lejos Lejos De la presencia De Jehová El 6 Dice Y el patrón De la nave Se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes Dol Milón? Levántate Y clama Y clama A tu Dios Quizás Él tendrá Compasión De nosotros Y no Pereceremos El verso 16 Dice Y terminaron Aquellos Hombres Y temieron Aquellos Hombres A Jehová Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio A Jehová E hicieron Votos Amén Si señor Te adoramos En la lucha Yo puse Este Pusimos por el tema Este Mensaje ¿Por qué Huyes De la presencia De Jehová? Amén Vemos que En este En este Versículo ¿Verdad? Jehová Le está hablando A Jonás Y le da Una ordenanza ¿No? Y le dice Levántate Y ve a Nínive Y pregona Contra ella Porque Ha subido Su maldad Delante de mí Gloria a Dios Aleluya Pero Jonás Desobedeciendo A lo que el señor Le había mandado ¿Verdad? En vez de salir A Nínive Salió Pero salió Huyendo De la presencia De Jehová A Tarsis Gloria a Dios Aleluya ¿Verdad? Buscando Lo que a él Le pareció mejor Fue huir De la presencia De Jehová En vez de ir En lo que Dios Le había mandado Que fue A predicar La palabra Aquellas almas Que estaban ¿Verdad? En ese En ese pecado Que ya era Demasiada La maldad Que había subido Delante De la presencia De Dios Aleluya Aleluya Pero Jonás Lo que hizo Fue que Se fue Huyendo Poderoso Eres Dios Aleluya Porque a él Le pareció Mejor Irse ¿Verdad? Que ir Y seguir Lo que el Señor Le había mandado Ajá Pero Podemos ver Que cuando Él se monta En la nave ¿Verdad? Que partía A Tarsis Gloria a Dios Aleluya Él se monta En la nave Y tan pronto Empiezan a descender El Señor Levanta Unos fuertes Vientos En la mar Tan fuertes Que ellos pensaban Que esa nave Se iba a partir Gloria a Dios Aleluya Y para que vean Que esos vientos Fuertes Fueron levantados De parte del Señor Por la desobediencia Que hizo Jonás En ese momento Gloria a Dios Aleluya Porque muchas veces Nosotros ¿Verdad? Pensamos que Todo el tiempo Que se levantan Tempestades En nuestras vidas Es porque el enemigo Las levantó Para nosotros Porque así Él ha querido Molestar No Muchas veces Nosotros causamos Que esas tormentas Se levanten Por desobediencia Porque desobedecemos Lo que el Señor Nos está mandando hacer Y a través De esa desobediencia El Señor Hace que esos vientos Se levanten En nuestra vida A ver si así ¿Verdad? Caemos en tiempo Y podemos poner Otra vez la mirada Y volver a lo que el Señor Nos ha mandado Gloria a Dios Aleluya Aleluya Entonces cuando Esto estaba sucediendo En medio de la mar ¿Verdad? Que estos vientos Estaban azotando Tan fuerte Podemos ver Que la Biblia Nos expresa Que había unos hombres También allí Gloria a Dios Aleluya Que tuvieron miedo En ese momento Que pudieron ver Esa tempestad ¿Verdad? Y estos hombres La Biblia dice Que ellos tenían Sus propios dioses Dioses muertos ¿Verdad? Dioses que no pueden Escuchar Que no pueden hablar Que no pueden oír Pero ellos Les servían Y les estaban Clamando En ese momento Porque ellos vieron Que la tempestad Era fuerte Poderoso Es Dios Que ellos Por sus propias fuerzas No podían hacer nada ¿Qué les quedaba por hacer? Ellos tenían que Clamar a sus dioses Para que sus dioses ¿Verdad? Pudieran poner La mano Según ellos Porque son dioses muertos Gloria a Dios Aleluya Entonces Mientras está pasando Esto Que estos hombres Están clamando A sus dioses Poderosos Es Dios Jonás Lo que hace es Que se va Abajo De la barca ¿No? Y se echa a dormir Poderoso Es Dios Entonces Ahí tú puedes ver Y tú dices Pero ¿Cómo es esto? Que estos hombres Que le sirven A dioses muertos Están clamando A esos dioses ¿No? Para que Los ayude A salir de esas tempestas Que había Y Jonás Que le servía Un Dios Todopoderoso Un Dios Que lo puede todo Un Dios Que creó los cielos La mar Y que creó todo Lo que hay en la tierra Es hecho a dormir Poderoso Es Dios ¿No? Ellos estaban Haciendo el trabajo Que Jonás Se suponía Que estuviera haciendo En ese momento Clamando a Dios Para que Dios Tuviera misericordia De él Sí señor Te adoramos Dios Aleluya Sí señor Hoy 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 vemos también Muchas Muchas iglesias Muchos creyentes Muchos Pastores Líderes Etcétera ¿Verdad? Que Lo que hacen Es que Sabiendo que Cristo viene Ya ¿Verdad? Sabiendo que Le sirven A un Dios Todopoderoso En vez de Estar clamando A Dios Están dormidos Están dormidos Cristo viene Ya Y ellos Están dormidos Haciendo nada Te adoramos Dios Por el simple Hecho De la desobediencia De ellos De querer Hacer las cosas A su manera Te adoramos Dios Aleluya Ellos lo que hacen Es que se echan A dormir Y Cristo Que está A la puerta Que adoramos Dios Si señor Aleluya Que adoramos Jesús Así mismo es La desobediencia Provoca Puede provocar En un ser humano En un creyente Un dormir espiritual Entonces la persona Queda En un estado Ciego Espiritualmente Hablando Aleluya Y sus sentidos Porque cuando La Biblia Nos enseña Que cuando Monás estaba Abajo Todo esto Estaba pasando Y él Como que no Sabía lo que Estaba pasando Toda la tormenta Estaba ahí Todo estaba Atacando Las cosas Le estaban Yendo mal Pero él Ni cuenta Se estaba dando De lo que Estaba sucediendo Porque eso Sucede Cuando La desobediencia Es pecado Entonces cuando El pecado Entra en la vida Del ser humano Entonces el ser humano Comienza a huir De la presencia Del Señor Sin darse de cuenta Entonces la Biblia Dice Huye el impío Sin que nadie Lo persiga El impío Es el que Tiene conocimiento El que sabe De las cosas Del Señor Pero ha entrado En algún pecado O ha entrado En una desobediencia En cuanto Alejándose de Dios Entonces poco a poco Ni cuenta se da En el estado En que están cayendo Y como Nuestra hermana Julia expresaba Hay pastores Hay líderes En estos Lamentablemente En estos últimos días Que están En ese estado Como usted sabe Que usted está En ese estado Cuando ya usted Dejó de predicar La verdadera La palabra Cuando ya usted No señala El pecado Cuando ya No se habla Lo que La palabra Sin azuquita Como decimos Por ahí Pues ahí Estamos entrando En una dormilona Gloria a Dios Porque entonces Vemos personas Que entonces Dicen No Es que Es que Lo de antes Eso era de antes Y ahora Es de esta manera Entonces Ahí entramos Estamos en una Ahí es que El enemigo Está poniendo A las vidas Las almas En una dormilona Espiritual Hermano Hay que despertar Hay que despertar No podemos estar En desobediencia No podemos estar En pecado O sea La desobediencia No es solamente La palabra De que te dicen Algo Y tú no lo haces Si eso es desobediencia Pero la Biblia dice Que todo pecado Es desobediencia Porque entonces La desobediencia Entra El pecado Entra Porque la desobediencia Es hacer lo contrario A lo que está En la palabra Del Señor ¿Verdad? Eso es así Mira Y lo interesante De este libro ¿Verdad? Porque Antes de venir aquí Estábamos en casa Yo y Sandra ¿Verdad? Y Y sin saber Que versículo O capítulo Que libro Iba usar Hoy La que está trayendo La judía Está trayendo La palabra Ya el Señor Me había hablado Durante la madrugada Porque para Para la gloria De Dios ¿Verdad? Pude Buscarte el Señor De madrugada ¿Verdad? Que estaba En mi turno De trabajo Pero aproveché La situación Que estoy despierta ¿Verdad? Para buscar Y Y sabía el tema Sabía que el tema Era Este ¿Por qué huyes De la presencia Del Señor? Y el Señor Me trajo Me trajo A mi entender Este libro Y Lo interesante Del libro Es que Tenemos Una historia Similar Y Donde Jesús También está En una barca Y está Con sus discípulos Y está Durmiendo Es verdad Que Jesús No estaba Huyendo De la presencia Del Señor Pero Lo que es Similar Es que Ambos Se encontraban En una barca En medio De una tormenta Y los dos Estaban durmiendo Tanto Jonás Como Jesús Aquí Lo que podemos Distindir Es que Jonás Provocó Esa tormenta Y Jesús Fue el Quien la Calmó ¿Verdad? Entonces Vemos Vemos También Vemos Este Como Jonás Este Acepta De que A causa De él Es que Esa tormenta Se 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 Desató Entonces Para Para Jonás La solución Era que Lo Que Lo Tiraran Al Mar ¿Verdad? Para Jonás Esa era la Solución Pero Pero Nos cuenta La historia ¿Verdad? Porque Lo tiraron Al Mar Y como Quiera La Mar Todavía No se Había Calmado Tal Como Tal No fue Hasta Que Estas Personas Que Vieron ¿Verdad? Cuando Lo Tiraron Que Vieron Que Se Calmó Vieron Que Mira Era Era El Dios Estaba A Causa De Algo Que Él Hizo Sabe Que Si Sabemos Era La Desobediencia Porque Se Había Apartado De La Presencia Del Señor No Quería Obedecer Al Señor El Mandato Dios Lo Mandó A Llevar Una Palabra Y Él Por Sus Razones No Quería Llevarla Y Yo Le Decía Sandra Mira Sandra Dios Lo Pudo Haber Matado Ah Tú No Si Tú No Me Sirves A Mí Te Voy A Eliminar Pero Dios Tenía Planas Con Este Varón Y Dios Conocía Su Corazón Y Dios Sabía El Por Qué Él Se Estaba Negando Y A Llevar Esa Palabra ¿Verdad? Pero Si Volvemos Al Tema Que Por Que Nos Apartamos De La Presencia Del Señor Podemos Ver También Cómo Es Que A Causa De Alejarte De La Presencia Del Señor Provocas Que Los Que Están A Tu Alrededor Este Tengan Que Sufrir Las Consecuencias ¿Entiendas? Porque Estas Personas Decían Pues Ahora A Causa De Este Varón Nosotros Vamos A Aparecer ¿Verdad? Sabes Ten Compasión De Mí Señor Porque Nosotros No Somos Culpables A Veces Si Inconscientemente Provocamos Que Lo Menos Que Tienen Que Ver Con El Asunto Son Los Que Pagan Las Consecuencias ¿Verdad? Y A La Misma Vez Cuando Volvemos A La Presencia Del Señor Cuando Reconocemos Nuestra Nuestra Farta Y Volvemos A Los Caminos Del Señor Vemos Que Nuestra Acción Provoca Que Otros Digan Wow Sabes Tú Le Sirves A Un Dios De Poder Wow Mira A Este Es El Que Le Vamos A Servir A Este Es El Le Vamos A Sacrificio A Este A Esta Person A Este Dios Es Que Vamos Porque Clamamos Al Nosotros Y Nada Funcionó Y Que Pasó Fueron Mira Levántate Porque Tú Duermes Yo Me Pregunto Por Que Jonas Estaba Tan Tranquilo Si Estaba Si Estaba Desobedeciendo Escondiéndose Escondiéndose Del Señor Pero Había Algo En Él Que Le Producía Paz Había Algo En Jonás Que Decía Yo Estoy Mal Yo Sé Que Yo Estoy Mal Te Estoy Desobedeciendo No Voy A Hacer Lo Que Me Mandaste A Hacer Señor Pero Me No Se Resolvió Todo Con Tirarlo Al Mal Después El Señor Dice Que Le Envió Un Pez Grande Que Se Lo Tragó Y Allá Dios Tuvo Que Tratar Con Jonás Adentro De ese Pez Así mismo Es Gloria el Lo Ve Durmiendo Y Se Acerca A Él Y Le Dice Que Tienes Dormilón Le Dice Que Tienes Dormilón Levántate Y Clama Tu Dios Quizás Él Tenga Compasión Y No Pereceremos Entonces Que Estamos Viendo Aquí A Veces Nosotros Hacemos Las Cosas En Desobediencia Y El Señor A Veces Usa Personas Que Verdad Para Nosotros Viéndolo Espiritualmente Esa Persona Espiritualmente Está Muerta Y Como Quiera Dios La Usa Para Ver Si Entonces Tú Te Das De Cuenta Mira Estás Desobedeciendo Pero Porque Tú No Has Clamado A Mí A Un Desobedeciendo Y Sabiendo Que Todo Lo Que Está Pasando Es Por Tu Desobediencia Y Todavía Tú No Te Arrodillado A Clamar A Mí Entonces Él Usa Este Hombre Verdad Y Por Medio De Entonces En Eso Que Está Pasando Cuando El Señor Usa Este Hombre Para Que Le Hable A Jonás Que Le Diga Que Clame A Su Dios Porque Ellos Obviamente Como Le Sirven A Dios Que No Oyen Que No Son Reales Ellos Están Viendo Que Están Clamando Y Clamando Y Nada Pasando Pues Mira Vamos A Ver Si Entonces El Dios De Jonás Es El Que Puede Calmar La Mar ¿Verdad? Poderoso Es Dios Entonces Vemos A Si Mismito A Muchos Pastores Y Ministros Y Líderes ¿Verdad? Que Están Durmiendo Poderoso Es Dios Que Están Durmiendo Y Que Están Huyendo De La Presencia Del Señor Desobedeciendo Lo Que El Señor Les Manda Hacer Lo Que El Señor Les Manda A Que Prediquen Lo Por Gracia Le Ha Dado ¿Verdad? Levántate Y Predícale Predícale La Palabra Que Estás Aquí ¿Verdad? Entonces En Ese Momento Este Ellos Están Esperando Que Jonás ¿Verdad? Clama A Su Dios Para Ver Si Ese Dios De Jonás Es Todopoderoso Gloria a Dios Aleluya Pero Entonces A Ve A Ve Podemos Ver Que Este Que Los Líderes Y Todas Estas Personas Pastores Y Todo Que Se Creen Que Pueden Dirigirse Por Ellos Mismos Adoramos Dios Aleluya Sin Darse De Cuenta Que Las Cosas Del Señor No Son Cosas De Hombre Son Cosas Del Dios Todopoderoso O sea Que Si Nosotros No Estamos Dirigidos Por El Señor Si No Estamos En Obediencia En Sometimiento Al Señor Nada Podemos Hacer Nada Somos Poderoso Es Dejando Llegar Por El Señor Por El Dios Todopoderoso Que Es El Que Se Supone Que Este Guiándonos En Todo Momento Te Adoramos Dios Aleluya Pero Dice Un Poco Más Adelante Que Estos Hombres Comenzaron A Echar Suerte Para Ver Por Que Se Había Levantado La Mar Por Causa De Que Se Había Levantado Dice Que Cuando Echan La Suerte La Suerte Cae Sobre Jonás Eso Es Así Mira Que Curioso Cae Sobre Jonás Te Adoramos Dios Cuando Ellos Descubren Que Cae Sobre Jonás Ellos Comienzan A Hacerle Preguntas Y A Que Te Dedicas Y A Que Dios Tú Le Sirve Verdad Este Y Entonces Para Que Usted Vea Que Todo Lo Que Se Hace Ya En Desobediencia Al Señor Nada Quedo Oculto Todo El Señor Lo Conoce Todo El Señor Lo Sabe Todo Te Adoramos Dios Si podemos Ver en Marcos 4 22 Te Adoramos Dios Y También Lucas 8 17 Tiene El Mismo Verso Te Adoramos Dios Aleluya Que Dice Marcos 4 22 Te Adoramos Dios Aleluya Para El Señor No Hay Nada Oculto Nada Nada Que El Señor No Conozca El Señor Lo Conoce Todo A veces Nosotros Pensamos Que Podemos Hacer Algo Y Que El Señor No Va Anotar Que Adoramos Dios Y Estamos Equivocados Dice Marcos 4 22 Porque No Hay Nada Oculto Que No Haya De Ser Manifestado Ni Escondido Que No Haya De Salir A La Luz En Ese Momento Que Estas Personas Están Echando Suerte Cae La Suerte Sobre Jonás Simplemente Por El Echo Dijo Nada Cuando Se Levantó La Mar El No Dijo Nada Estaba Allí Domidito El No Dijo Nada Sobre Ellos No Sabían Por Que Era Lo Que Estaba Pasando Pero Como Dice La Palabra De Dios No Hay Nada Oculto Que No Salga A La Luz En Ese Momento Salió A Luz Que Jonás Se Confesó Y Le Dice Que Por Causa De Él Había Sido Que Se Había Levantado La Mar Verdad Pero Cuando Jonás Le Comienza A Responder Las Preguntas De Estos Hombres Jonás Le Contesta Y Le Dice Soy Hebreo Y Temo Al Dios Que Hizo La Tierra La Mar Y Los Cielos Aleluya Entonces Jonás Sabía Que Dios Era El Que Creó Los Cielos La Mar La Tierra Que Lo Creó Todo Manera Que Él Dijo No Me Voy A Montar En Esta Nave Y Me Voy A Hilar Atar Si Y El Señor No Me Va A Ver Y El Señor No Lo Va A Saber Voy A De La Presencia De Dios Para Entonces No Cumplir Lo El Siempre Habla La Verdad Y En Jeremías 23 24 Gloria A Dios Aleluya Dice Se Ocultará Alguno Dice Jehová En Escondrijos Que Yo No Lo Vea Yo No No Lleno Yo Dice Jehová El Cielo Y La Tierra Te Adoramos Dios O Sea Dios No Está Dejando Saber Aquí Que Él Todo Lo Conoce Todo Lo Sabe Poderoso Es Dios Y A Veces Muchas Personas Muchos Creyentes Piensan O Toman Por Poco Que El Señor Lo Conoce Todo Y Que Tarde Que Temprano El Señor Tiene El Momento Justo Que La Verdad Va A Salir A Luz Poderoso Eres Dios Pueden Pasar Años Meses Pero Tardo Tardo Temprano Va A Salir A Luz Porque La Palabra Del Señor Siempre Se Cumple La Palabra De Dios Lo Que Está Escrito Aquí Es Algo Que No Pasa Que No Perece Es Algo Que Está Escrito Desde El Ayer El Hoy Va A Seguir Por Los Siglos De Los Siglos Me Y Ellos Pudieron Ver El Poder Que Tenía Ese Dios Ese Dios Que Ellos No Conocían Pero Una Si Conocían Que Adoramos Dios Aleluya Entonces Dice Dice Que Estos Hombres Temieron De Sobre Manera Y Que Clamaron A Jehová Reconocieron Ellos Que Jehová Era El Dios Todopoderoso Dijeron No Espérate Pero Es Los Dioses Que Nosotros Estamos Sirviendo No Tienen Este Poder Me Entiendes Entonces Ellos Reconocieron Y Dice Que Tenieron De Grande Manera Mira Que Tan Que Tan Poderoso Es Cuando El Señor Se Manifiesta Ante De La Vida Del Que Cree Del Que No Conoce El Que No Tiene Conocimiento De Dios Cuando El Señor Se Manifiesta Ante Ante Su Presencia De Esa Persona Esa Persona Queda Impactada Es Algo Porque El Señor Es Algo Que Impasta Que Cala Lo Más Profundo De Nuestros Corazones Adoramos Dios Aleluya Entonces Ellos Vieron Que Este Dios Si Era Un Dios Todopoderoso Entonces Jonás En Ese Momento Le Dice A Ellos Como No Teniendo Ningún Remedio Para No Mira Para No Clamar Al Señor Le Dice Écheme A la Mar Mira Mira Que Decir Arrodillarse Porque Dios Un Dios Misericordioso Dice Que Si No Y Todo El Que Venga Del Postrado Dios No Lo Dejara Me Entiende Entonces En Vez De Arrodillarse Y Clamar Al Señor Perdóname Por Lo Que Yo Estoy Haciendo Verdad Él Dijo No Es Por Mi Causa Que Está Pasando Ustedes Quieren Que Esto Se Cabe Pues Tire Amal Miren Miren Que Tan Cegado Esta Ve Hay Muchos Creyentes Que Están Así Te Adoramos Dios Algunos Quieren Ese Era El Camino Fácil Para Joná Ese Era El Camino Fácil Él Dice No Tú Sabes Tírenme Al Amal Y Que Pase Lo Que Tenga Que Pasar A Venir Ante La Presencia De Dios Hasta Rendirse Porque Ahí Él Dice Ok Señora Yo Estoy Pidiendo La Muerte Yo Estoy Pidiendo La Muerte Y Por Lo Que Veo Dios Es El Dador De Vida El Da Quita Y No Me Ha Querido Llevar Yo Voy Tener Que Rendirme Porque Hasta Cuando Yo Voy Estar Adentro Del Estómago De Este V A ver Todo Que Todo Lo Que Se Trajaba Lo Tenía Que Hacer Ver Pero Había Una Razón Había Una Razón Y Joná Este Es Un Libro Bien Corto Esto Es Cortito Esto Está Interesante Y Decía Si Nos Vamos Al Final Del Libro Y Disculpa Vemos Como Él Se Enoja Porque Al Final Dios Los Perdonó Claro Al Pueblo De Nínive Y Entonces Él Se Lo Dice A Jehová Estabamos Hablándole En Casa Y Dice Tú Ves Por Que Yo No Quería Tú Ves Por Qué Pero Por Que Se Enoja Porque Él Quiere Que Las Cosas Se Hagan Su Manera Y Se Le Olvida Que Cuando Nosotros Servimos Al Señor Es A La Manera De Dios No Es La De Hombre De Que Se Salve Que Se Conviertan De Sus Malos Caminos Que Acepten Al Señor Y Reconozcan Verdad Que Dios Es Todopoderoso Entonces Jonás Que Quería Hacer Jonás No Predicarle A A Ese Pueblo Entonces Todo Ese Pueblo Se Iba A Perder Porque Necesitaban La Verdad Que Los Confrontara Y La Verdad Que Confronta Es La Palabra Por Eso El Personas Creyentes En Nuestros Verdad En Estos Tiempos Que Se Quedan Estancados Espiritualmente Y No Crecen Mientras Hablabas Sobre Eso Vino A Mi Mente Cuando Una Persona Comienza A Trabajar En Un Trabajo Nuevo Un Trabajo Que Tu No Conoces Que Tu No Sabes Nada De Ese Trabajo Y Tu Te Dan El Trabajo Te Dan La Oportunidad Tu Empiezas A Entrar En Un Entrenamiento Pero Tu No Le Dices Al Intrutor Lo Que Tu Quieres Hacer Tu Tienes Que Escuchar Lo Que Ellos Te Van En 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 Aplicarlo Si Quieres Crecer En Esa Compañía Pues Así Es En Los Caminos Del Señor Cuando Nosotros Venimos A Los Caminos Del Señor Esto No Es Como Yo quiera Ni Como A A Me 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 Sienta Más Cómodo O Buscar La 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 Comodidad De Lo Que Yo Quiero Escuchar De Lo Que Yo Quiero Sentir Ok Esto Es Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Y Si Tu Quieres Crecer En Dios Y Quieres Ver A Dios En Acción En Tu Vida Entonces Te Tienes Que Dejar Mordial Por El Señor Te Tienes Que Dejar Ver La Que Dios Haga Contigo Y Haga La Persona Que Dios Quiere Y Que Dios Ha Determinado Para Tu Vida Dios No Obliga A Nadie Yo Recuerdo Puedo Testificar A una Persona A la Cual Yo Le Hablaba Del Señor Y Esa Persona Llegó Se Le Dio Su Vida A Cristo Y Estaba Sirviéndole El Si Está Bien Que Yo Vaya A Una Iglesia A Otra Iglesia Que Yo Me Sienta Más Cómodo Que La Iglesia Pues Él Usó La Palabra En Inglés Su Me Que La Iglesia Se Me Sienta Más Cómodo Tu Sabes Porque A Veces La Iglesia Un Poco Fuerte Y Yo Quiero Algo Que Yo Pueda Sentirme Cómodo Pues Sabe Que Mi Hermano De Esa Manera No Vas A Crecer Ahora La Persona Está Apartada Por Buscar Una Iglesia Cómoda Entonces Aquí En Estos Últimos Días Ese Es El Problema Entonces Una Parte De Jonás Que La Mencionaron Que Cuando Él Huyó Como Estamos Hablando En El Tema Porque Huye De La Presencia Del Señor Jonás Cuando Él Huyó Él Tenía Temor Y Entonces Entra Como Jonás Planes De Dios Huye De Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Pero Tú Sabes Dentro De Ti En Tu Corazón Que La Palabra Que Dios Ha Puesto Es Una Palabra Fuerte Aquel Que Me Está Escuchando Hay Alguien Que Me Está Escuchando Que No Le Sirve Al Señor Pero Tú Sabes Que Dios Te Ha Estado Amonestando Que Dios Ha Puesto Una Palabra En Tu Vida Que Dios Ha Puesto Algo Especial En Ti Pero El Temor Te Ha Intimidado Y Andas Como Jonás Huyendo De La Presencia Del Señor Dios Pero Eso es lo Que Tenemos Que Entender Que Aquí Estamos Para Hacer Lo Que El Señor Quiere Que Hagamos Mira Que Peculiaridad Jonás En Ese Momento Como Explicaba Nuestra Hermana Julie Cuando Llegó El Momento En Vez Arrepentirse Prefirió Decir Pues Écheme El Agua Sin Embargo Ella Decía Jonás Se Olvidó De Que Jehová Es Un Señor Misericordioso De Que Dios Pero Sin Embargo Al Final Y Que Fue Lo Que Jonás Le Dijo Al Señor Yo Sabía Que Tú Los Ibas Perdonar Porque Él Sabía Que Dios Es Un Dios Misericordioso Que Dios Nos Ama Por Eso Es Que Dios Trae Estos Programas Por Eso Es Que Dios Todavía Trae Esta Palabra Por Eso Es Que Dios Todavía Tiene Mujeres Que Estamos Dispuestas A Predicar La Palabra De Verdad De Vida La Palabra Que Transforma No La Palabra Que Queremos Nosotras Predicar Y No Es No Es Fácil Hermano Cuando Dios Te Pone Una Palabra Radicar Una Palabra Como Esta Que Estamos Predicando Pura Palabra Predicarla Nosotras Tenemos La Opción De Huir Pero Hemos Decidido No Huir Hemos Decidido Predicar La Palabra Hemos Decidido Verdad Acercarnos A Dios Acercarnos A su Presencia Para Poder Ser Instrumento Para Ayudar A Otros Y Mientras Ona Estaba En Esa Condición Él Estaba En Esa Bote Pero Sabes Una Cosa Como Quiera Dios Lo Pudo Utilizar Para Hacer Un Testigo Vivo Para Demostrar Quien Era Dios No Me Hicieron Votos Aleluya Te Adoramos Dios Mira En En El Libro De Juan 8 32 Gloria a Dios Aleluya Dice Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libre O sea Estas Personas Estos Hombres Que Conocían Le Servían A Otros Dioses Poderosos Dios En Ese Momento Reconocieron La Verdad La Verdad Lo Hizo Libre Gracias A Que Pasó Aconteció Todo Esto Ellos Pudieron Ver Que El Verdadero Dios Todopoderoso No Eran Aquellos A Que Ellos Le Servían Si No Era Ese Dios Que Estaba Levantando Esa Mal Por La Desobediencia De Jonah Gloria A Dios Aleluya Y De Esta Manera Estos Hombre Verdad Decidieron Ser Astutos Y Dijeron Nosotros Vamos También A Servir A Dios Poderoso Es Dios Hay Muchas Personas Van A La Iglesia De Visita O Algo Y Hacen El Llamado Para Que Pasen Adelante Y Dicen No Hoy No Para Mañana Para Otro Día Rechazando La Palabra De Dios Y Esas Son Personas Que En Ese Momento No Están Siendo Personas Sabias Poderoso Eres Dios Aleluya Pero Estos Hombre Si Fueron Sabios Porque Vieron Todo Lo Que Estaba Pasando Y Dijeron No Espérate Yo Voy A Servirle Ese Dios También Gloria A Dios Aleluya Y Así Podemos Ver Verdad Que Muchos Hermanos Gloria Aleluya Podemos Ver Pastores Que Por Hacer Sentir Cómodo A Los Hermanos Que De La Manera Que Dios Le Manda Predicar Que Adoramos Dios Aleluya Entonces Ahí Es Donde Estamos Viendo El Problema Porque Cuando Ellos Comienzan A Predicar La Palabra De Dios De La Manera De Ellos Entonces Como Las Almas Se Van A Salvar Si Lo Que Confronta El Pecado Es La Palabra Del Señor Dice La Palabra Que Que La Palabra El Señor Es Van A Salvar Si No Están Siendo Confrontados De Lo Que Están Haciendo Y De La Manera Que El Señor Lo Escribe En Su Palabra Te Adoramos Dios Aleluya Entonces Vemos Que Estos Pastores Y Ministros Y Líderes Poderosos De Dios Se Van Huyendo De La Presencia Del Señor Para No Predicar La Palabra Tal Y Como Está Escrita Si No Predicar Las Conforme Ellos La Quieren Predicar Te Adoramos Dios Aleluya Entonces De Esta Manera Ellos Conformándose Y Haciendo La Palabra Conforme Ellos Quieren Ellos Empiezan A Meter Cosas A Los Altares Que Son Abominables Ante Los Ojos Del Señor Te Adoramos Dios Entonces De Esta Manera Ellos Tratan De Engañar A Los Que Están Sentados Y Se Engañan Ellos Mismos Poderoso Es Dios Aleluya Y Yo Digo Verdad Que Es Tiempo Ya De Que La Iglesia Comience A Arreglarse De Que Dejen De Estar Huyendo De La Presencia Del Señor Que Comiencen A Predicar La Palabra Tal Y Como El Señor Aquí La Pone Poderoso Es Dios Mira Yo He Visto Otras Religiones Verdad Que Van Y Se Van Por Las Calles Y Ellos Que No Hablan La Palabra Verdadera Y Nosotros Que La Tenemos No Hacemos Lo Que Tenemos Que Estar Haciendo Y Ellos Que No Tienen La Palabra Real Y Como Es Bien Bien Fundamentada Se Van Y Tocan Las Puertas Y Van A Donde Cualquier Persona Que Van Por Ahí Y Le Hablan De La Palabra Y Le Llevan La Palabra ¿Me Entiendes? Te Adoramos Dios Aleluya Entonces Debemos De Que Estos Personas Que Están Transformando La Palabra Conforme Ellos Quieren Que Empiecen Que Reconozcan Que Reconozcan Lo Que Están Haciendo Que Abran Sus Ojos Que Despierten De Ese Sueño Te Adoramos Dios Aleluya Que Se Conviertan De Sus Malos Caminos Y Comiencen A Predicar La Verdad Que Tomen El Control En Los Artares Sin Importar Quien Se Levante Y Se Quiera Ir Aquí El Punto Es Que Se Predica La Palabra Tal Y Como Es Te Adoramos Dios Aleluya Porque Entonces Quieren Para Que No Se Vaya Todo El Mundo De Iglesia Quieren Predicar Las Si Decían Que Esa Palabra Era Muy Dura Que Era Muy Fuerte Era Muy Cortante Te Adoramos Dios Aleluya Pero Jesús Se Voltea Y Les Dice Bueno Si Es Demasiado Cortante También Se Quieren Ir Ustedes Me Entiendes Entonces No Importa Quien Se Levante Y Se Quiera Ir Usted Predique La Palabra Conforme Dios Te Guía Y Conforme Dios Te Va Diciendo Que La Lleve Te Adoramos Dios Aleluya Entonces No 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 Claman A Dios No Buscan La Presencia De Dios Quieren Hacerlo A Su Manera Simplemente Así Quieren Hacerlo Como Ellos Le Parecen No Se Dejan Llevar Por El Señor Y Eso Es Una Desobediencia Estamos Siendo Desobedientes Y Eso Es Pecado Te Adoramos Dios Aleluya Entonces Debemos Empezar A Dejarnos Llevar Por Lo Que El Señor Nos Guía Porque Seguimos Dejándonos Llevar Por La Desobediencia Y Lo Que Va A Pasar Es Que El Pecado Nos Va A Confrontar A Nosotros Mimos Entiendes Porque Dios No Puede Ser Burlado Dios No Puede Ser Burlado Eso Es Así Hay Un Mientras Hablaba El Señor Traía Bien Fuerte En Mi Corazón Aleluya Que Hay Personas Que Nos Están Escuchando Que Tal Nos Van A Escuchar Más Adelante Que Se Preguntan Pero Cómo Puedo Predicar Esa Palabra Así Cómo Porque La Palabra Es Dura Pero Cómo Cómo Puedo Predicarla Y Cómo Me Puedo Sentir Aleluya Este Cómodo O Cómoda Predicándola Y Sentirme Y Regocijarme Aunque Se Levante En Contra Mía Cómo Lo Obtener El Respardo Del Espíritu Santo Es Que Te Metas Con El Señor Es Que Te Metas En Oración Y En Búsqueda Cuando Uno Está Preparando Un Mensaje Cuando Uno Va A Preparar Algo Que Va Traer Al Pueblo Aleluya Hay Que Meterse Allá En Lo Profundo Allá En El Clóset Cerraíto En El Cuarto Tienes Que Meterte En Oración Porque Siempre Yo He Entendido Que Toda Palabra Que Sale De Mi Boca Es Vana Pero La Palabra Que Sale De La Boca Del Señor Y La Pone En Nuestra Del Corazón De Dios Y La Pone En Nuestra Vida Para Nosotras Darla Sale Con Unción Esa 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 ¿Por qué No Hay Cambio? Porque Si No Es Palabra Genuina Si No Es Palabra Que Sale De Aquí De La Palabra Del Señor Que Emana Del Corazón De Dios Para Las Vidas No Va Haber Cambio Esto No Es Por Tu Propia Fuerza Aleluya Tal vez Jona En Ese Momento No Quiso Huyo Hacia Allá Porque Se Le Estaba Olvidando Que Las Fuerzas No Venían De Él Que La Palabra No Venía De Él La Palabra Que Él Tenía Que Dios Había Depositado Venía De Parte Del Señor Venía Con Poder Venía Con Unción Pero Él No Entendía Eso En ese Momento Entonces Prefirió Huir De La Presencia Del Señor Te Adoramos Dios Aleluya Sandra Comparte Algo Con Nosotros Aleluya Si En el Salmo 139 8 7 Salmo 139 7 Amén David Hizo Una Pregunta Es Bien Interesante Lo Que Dice ¿A dónde Miré De Tu Espíritu Y A dónde Oiré De Tu Presencia Y Ahora Él Se Contesta Si Subiera A los Cielos Allí Tú Estás Y Si En El Señor Hiciera Mi Estrado Es Aquí Allí Tú Estás No Importa A dónde Nosotros Huyamos Eso Es Así Dios Va Estar Pegado De Ti Ahí Eso Es Así Entonces Me Traía A la Memoria El Espíritu Santo De Dios Cuando Dios Fue Al Vuelto Del Edén A Platicar Con Adán Y Él Tenía Ya Una Relación Con Adán ¿Verdad? Y En Ese Momento Parece Que No Encontraba Adán Como Él Acostumbró A Encontrarlo Y El Señor Le Preguntó ¿Pero A dónde Tú Estás? ¿A dónde Tú Estás? Si Tú Siempre Estabas Aquí ¿Dónde Tú Estás? Te Es La Desobediencia ¿Qué es lo Mismo Que Estamos Hablando De Adán Adán Se Escondió Y Él Le Dijo No Pero Fue Que Me Escondí Y Después El Señor Le Dice Pero Porque Tú Te Escondes Si Tú Acostumbrabas A Tener Una Relación Conmigo Es Que Estaba Desnudo Eso Es Lo Que Trae La Desobediencia Exacto Estar Desnudo Delante De La Presencia De Dios No Importa Donde Nosotros Huyamos Dios Nos Va Alcanzarse Y Le Vamos A Tener Que Dar La cara A Dios ¿Sabes? Eso es así Tarde Que Temprano Le Vamos A Tener La Cara A Dios Eso Es Así Siempre Vamos A Estar La La Presencia Del Señor Cuando El Ser Humano O El Creyente Se Aleja Poco A Poco Del Señor En La Oración En La Búsqueda Y Entra En X O Y Pecado Sea Por Más Pequeño Que Sea Por Más Pequeño Que Sea Porque Siempre La Gente Se En En Los Pecados Que Si La Adulterio Que Si La Afonicación Que Si La Brujería Que Si La Hechicería Hermano Sabemos Que No Practicamos Ninguna De Esas Cosas Pero Vamos A Hablar De La Murmuración Cuando Hablas Del Hermano Cuando Maltratas A Un Hermano Cuando Le Hablas Estrujado A Otro Cuando No Das Un Buen Ejemplo En Tu Trabajo De Ser Un Creyente Del Señor Que La Gente Ni Sabe Que Es Cristiano Porque No Das Un Buen Ejemplo Esas Cosas Pequeñas Echan A Perder La Viña Echan A Perder Lo Que El Señor Ha Puesto En Tus Manos Entonces Por Eso Hay Personas Que Cambian Cambian El Mensaje Empiezan A Huir De La Presencia Del Señor Porque Cuando Nosotros Nos Acercamos A La Presencia Del Señor Cuando Cuando La Hermana Yuli Nos Dio El Tema Que Cosa Que Todo El Mundo Enfocó En Horas Sin embargo Cuando Ella Me Dio El Tema No Se Por Qué Pero Ahora Entiendo Que El Señor Me Habló Sobre La Luz Que La Luz Lo Revela Todo Y La Luz Es Cristo Cristo Es La Luz Del Mundo La Que Vino El Mundo Y Y Todo El Que Se A Él La Luz Lo Revela Todo O Si Estabas En Tiniebla Al Tu Acercarte A Él Todo Lo Que Está En Ti Mal Se Va A Revelar Dios Se Va Exponer Dios Te Lo Va Mostrar Pero Porque Dios Hace Eso Entonces Cuando Tú Te Miras Y Tú Dices Espérate Como Que El Señor Me Está Revelando Es X Y Cosa Entonces Uno Se Empieza A Sentir Incómodo Uno Se Empieza A Sentir Incómodo Entonces Cuando Tú Te Empiezas A Sentir Incómodo Ahí Es Que Tú Tienes Que Tomar Una Decisión O Tú Aunque Te Sientas Incómodo Te Vas A Dejar Mordear Por El Señor Y Te Vas A Acercando A la Luz Sigue Revelándome Sigue Diciendo Lo Que Tengo Que Cambiar Sigue Hablando A Mi Vida Sigue Haciendo Lo Que Tú Quieras O Comienzas A O De La Presencia Del Señor No Fíjate Y Eso Que Usted Habla Pastora De Que Dios Trae Luz A Nuestra Vida Dios No Lo Hace Con El Propósito De Avergonzarnos Correcto O De Hundirnos O De Patearnos Dios Lo Exactamente El Señor Hubiera Calmado La Tempestad Y A Lo Mejor Probablemente Ellos Mismos Lo Hubieran Llevado Allá A Nínive No Te Preocupe Yo Mismo Te Voy A Llevar Pero Como Él No Se Humilló Dios Lo Tuvo Que Pasar Por Una Situación Más Difícil Para Que Después Allá Abajo En El Vientro De Dios Mira Señor Olvídate Lo Que Y Le Digo Señor Señor Me Rindo Me Humillo Haz Lo Que Tengas Que Hacer En Nuestra Vida Vemos Como Jonás Le Dice A Los De La Barca Pues Tírenme A Las Aguas Tras Que Estaba Siendo Desobediente Estaba Poniendo Prácticamente Esa Carga De Que Asesínen Asesínen Entonces Verdad Contaminándolos A Ellos También Y Así Estamos Podemos Ver También Como Jonás Como Aquellos No Lo Tiraron Al Agua Cuando 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 Él Lo Pidió Así Su Intención Era Esa Su Intención Era Que Tíreme Al Agua Y Que Yo Me Muera Porque Luego Él Le Dice El Señor Tú Ves Mira Era Mejor Mándame La Muerte Vuelve Y Le Dice El Señor En En Capítulo 3 Versículo 4 Y Dice No Versículo 3 Y Ahora Pues Oh Jehová Te Ruego Te Ruego Que Me Quites La Vida Porque Mejor Me Es Muerto Que La Vida Y Jehová Le Dice Haces Tú Bien En 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 Te Estás Fustrado Mira Yo Hice Contigo Como Quiera Lo Que Yo Quise Hacer Tarde o Temprano Tú Tenías Que Hacer Lo Que Yo Te Mandé A Hacer Te Sirvió De Algo Que Te Des Jonás Prácticamente Pedió La Muerte Porque Era La Muerte Es Lo Único Lo Único La Única Escusa Que Tú Puedes Usar Ante Dios Para Decir No Lo Hice Pues Porque Estaba Muerto Pues Después De Muerto Ya Ya No Puedo Cumplir Con Después De Muerto Ya No Puedo Predicarte La La Palabra Que Estaba En Ya Estaba Muerto It's Too late Yo No Lo Hice Porque La Familia No Me Permitió Los Hijo Me Ataban O El Trabajo Era Mucho O Cualquier Escusa Que Uno Ponga Hoy En Día Que Si El Trabajo La Familia El Vecino Lo Que Sea Que Tú Le Pongas Ante Los Ojos De Dios No Es Válido No Es Válido Porque Si Si El Trabajo Es Lo Quiere Dejar Ir Esos Sacrificios Que Dios Nos Pide A Nosotros Para El Poder Hacer Lo Que Quiere Hacer En Nuestras Vidas Exacto Poderos Dios Leyendo Aquí Un Poquito En El Capítulo Cuatro De Jonás Estoy Viendo Que Aunque Jonás Cuando Desobedeció En El Capítulo Uno Pasó Por Todo Este Proceso Que Dios Hizo Que El Pez Lo Tragara Y Todo Esto Y Para Nada Para El Volver A Lo Mismo Que Iba A Hacer Desde Un Principio Que Adoramos Dios Al No Y Entonces Vemos Vemos También Que Después Que Pasó Todo El Proceso Hace Lo Que El Señor Le Manda Y Todavía Lo Vemos Enojado Y Entonces Dios Le Está Dando Un Vivo Ejemplo Está Diciendo Pero Si Tuve Compasión Contigo Por Que No Puedo Tener Compasión Con Los Demás Me Entiende Porque Dios Lo Pudo Haber Matado Ahí Mismito Primero Cuando Lo Lanzó Al Mal Se Pudo Haber Muerto Ahí O Cuando El Pez Se Lo Tragó Se Hubiera Muerto Allí Pero Dios Que Hizo Dios Le Mostró Su Misericordia Y Le Dijo La Misericordia Que Yo Estoy Teniendo Contigo Ahora Mismo Es Que Yo Quiero Con Ese Pueblo Que No Sabe Dicen Entre Su Mano Izquierda Y Su Mano Derecha Te Adoramos Dios Aleluya Porque Así En El Capítulo Cuatro Versículo Once El Señor Le Dice A Jonás Y No Tendré Yo Piedad De Nínive Aquella Gran Ciudad Donde Hay Más De 120 Mil Personas Que No Saben Dicen Entre Su Mano Derecha Y Su Mano Izquierda Y Muchos Animales O Sea Dios Tuvo Misericordia De Solamente El Que Era Uno Y Yo Le Estaba Mostrando Tuve Misericordia Solamente De Ti Que Eres Uno Cuanto Más De Tantas Personas Dice Aquí Que Había Más De 120 Mil Personas Y Hasta Los Animales Dios tuvo Misericordia Imagínate Adoramos Dios Imagínate A tal Punto Que El Señor A veces Les Quiere Mostrar Cosas A Los Crientes Enseñarlos Moldearlos Pero Es que A veces Los Crientes No Se Dejan Moldear Quieren Seguir Haciéndolo A Su Manera Se Equivocan Y Se Siguen Equivocando Y Tropezándose Con La Misma Piedra Y El Señor Te Dice Pero Mira Si Yo Te Quiero Enseñar A Hacer Así Te Estoy Dando Vivo Ejemplo Día Tras Día Yo Te Doy Un Ejemplo Para Que Tú Veas Que Yo Tengo Misericordia Contigo Y La Mima Que Tengo Contigo Quiero Tener Con Los Demás Si Hay Lamentablemente En estos Últimos Tiempos Hay Creyentes Que Se En La Condición De Jonah En El Momento Del De Que Tras Que Dios Le Muestra Le Apuñando Como Dicimos Lo Están Haciendo Pero No Tengo Que Hacer Porque No Me Queda Más Remedio Le Pesa Hacerlo Entonces Hay Personas Que El Evangelio Mira Hermano El Diablo Es Un Mentiroso Y Un Padre De Mentiras Siempre Yo Lo Mundo Perdido Sin Fe Sin Esperanza Triste Vacío Aleluya Entonces Tu Vienes A Cristo Vienes Al Evangelio Pero Entonces Quieres Seguir Cargando Con El Yo Porque En El Mundo Hacías Lo Que Te Daba La Gana Pero Estabas Vacío Estabas Rastítico Estabas Triste Estabas Que No No Te Importaba Nada Estabas Con Un Vacío Hay Gente Que Estaban A Punto Hasta De Quitarse La Vida Del Vacío Tan Grande Que Tenían Dentro De Si Pero Entonces Vienes Al Señor El Señor Te Muestra Te Enseña Te Deja Sentir Su Paz Su Gozo Su Amor Su Misericordia Y Lo Único Que Pide De Ti Es Ponte Mis Manos Para Yo Mordearte Para Yo Hacerte La Mujer El Hombre Que Yo He Creado El Que Yo Tengo Un Fin Maravilloso Para Tu Vida Es Lo Único Pero Entonces No Queremos Sacrificar El Yo La Carne Nuestros Deseos Mi Hermano El Evangelio No Es Difícil Quiero Que La Gente Entienda No Es Difícil Es Maravilloso El Evangelio Lo Difícil Es Que No Queremos Crucificar La Carne Morir No Queremos Morir A Las Pasiones De Este Mundo A Los Deseos De Este Mundo Entonces Una De Las Cosas Que Fallan En Muchas Personas Es Que Hay Creyentes Que Le Sirven Al Señor Pero Siempre Están Amargados Señor Reprenda El Y Y Yo En Un Tiempo Cuando Yo Te Te Di Mi Vida A Ti Yo Sentí Ese Gozo Y Esa Paz Porque Sabe Que Cuando Al principio Llegamos Al Señor Sentimos Un Voz Y Hacemos Lo Que Sea Por El Señor Pero Entonces Después Después Nos Empezamos A Afiliar Con La Persona Equivocada La Biblia Dice Que Debemos De Buscar Los Espirituales Que Debemos De Buscar Aquellos Que Están Conectados Con Dios Verdad Yo Siempre Digo A los Hermanos Si Tú Quieres Mantener Tu Fuego Encendido Conéctate Con Uno Que Está Encendido No Te Conecte Con Uno Que Está Apagado Porque Si Te Conectas Con Uno Que Está Apagado Al Final Cabo Vas A Terminar Apagado Entonces El Problema Del Hermano Aquí Jonaha Era Que En El Momento De La De La Situación De Él Allá Fue A Metense Con Los Apagados Ese Fue El Problema Pero Mira Mira Si Dios Es Tan Maravilloso Que La Biblia Nos Enseña Que Todo Para El Creyente Obra Para Bien Todo No Importa Por Más Mala Que Sea La Circunstancia Lo Que Te Esté Pasando Dios Siempre Si Tú Confías En Él Va A Tornar Todo Para Positivo Y Aunque Jonaha Estaba Haciendo En Ese Momento Un Mar Ejemplo Porque Al Decirle A ellos Si Como Quien Dice Parafraseando Aquí Yo Soy Un Desobediente Por Eso Que Esto Está Pasando Por Mi Culpa Porque Mi Dios Me Dio Unas Instrucciones Pero Yo Quise Hacer Lo Que Me Dio La Gana Entonces Yo Estaba Afectando A Todo Que Estaba Alrededor De Él ¿Vio? Un Mal Ejemplo Sin Embargo El Señor Vino Y Por Misericordia Cuando Lo Tiraron A las Aguas Todo Se calmó Y La Gente Dijo Espérate El Dios De Este Es Vendeadero Entonces ¿Qué Sucedió? Que La Circunstancia Que Era Negativa Que Estaba Dañando A Todos Los Demás El Señor Dijo No Mijo No Yo Voy A Usar Esta Circunstancia La Voy A Vida Al Reve Y Voy A Impactar A Todo Que Estaba Contigo También ¿Vio? Porque Eso Es Dios Dios Es Maravilloso Dios No Solamente Dios Estaba Todavía Tratando Con Jonás No Lo Desechó Por Misericordia No Lo Echó Hacia Un Lado Por Misericordia Porque Hay Personas Que Llevan Tiempo Que Estás Huyendo De La Presencia Del Señor Estás Huyendo De Lo Que Dios Te Ha Puesto En Tu Corazón Estás Huyendo Del Propósito De Dios Para Tu Vida Estás Huyendo Del Ministerio Y Por Eso Estás Tronchado Por Eso Estás Triste Por Eso Estás Vacío Aleluya Por Eso A lo Mejor En Momentos De Seas Hasta La Muerte Aleluya Hay Personas Estando En El Ministerio Estando Sirviéndole Al Señor Aleluya Desean La Muerte Mira Ministros Pastores Que Se Han Quitado La Vida Aleluya Te Adoramos Jesús Mira Hermano Eso No Pasa De La Mañana Cuando Comenzamos A huir De La Presencia Del Señor Cuando Comenzamos A huir De La Guianza De Lo Que Dios Nos Está Poniendo A La Mano Aleluya Cuando Dejamos Que Que La Intimidez Que El Demono De Intimidar Aleluya Lleguen A tomar Control En Nuestras Vidas Del Miedo A Tomar Control En Nuestras Vidas Aleluya Llega Un Momento Que Adoramos Que Alejados De Dios Aleluya Nada Podéis Hacer Entonces Nos Frisamos Aleluya Entonces Viene La Fustración Entonces Todo Nos Molesta Aleluya Todo Lo Que Está Alrededor De Nuestro Nos Molesta Nos Ataca Aleluya Entonces Aleluya Dios Aleluya Trata De Su Infinita Misericordia Extender La Mano Y Te Dice Si Tan Solo Vinieras A Si Tan Solo Tocares El Borde De Mi Manto Yo Te Puedo Sanar Yo Te Puedo Sacar De Ese Hoyo En Que Tú Estás Yo Te Puedo Levantar Si Tan Solo Tocares El Borde De Mi Manto Mi Alma Alaba Dios Aleluya Si Tan Solo Vinieras A Mi Presencia Ay Dios Mío Te Adoramos Dios Si Tan Solo Te Humillaras Ante Mí Alabanzas Al Cordero Mi Alma Alaba Dios Si Tan Solo Abriera Tu Corazón Aleluya Para Que Yo Pudiera Entrar Y Quitarte La Tristeza Y Quitarte La Agonía Aleluya Y Darte Salvación Y Vida Eterna Alabanzas San Cordero Si Tan Solo Le Dieras Una Oportunidad Amado Hermano Amada Amiga Que Me Estás Escuchando Aleluya Si Tan Solo Le Dieras La Oportunidad Te Adoramos Dios Aleluya Porque Este Pueblo Aleluya Te Adoramos Cuando Le Escucharon La Palabra No Fue Cualquier Palabra Que Escucharon Aleluya Fue Palabra Fuerte Amigo Hermano Que Me Estás Escuchando Aleluya No Fue Cualquier Palabra Fue Palabra Fuerte Aleluya O Te Arreglas O Te Corto Alabanzas Al Cordero Aleluya Y Mucha Gente Le Le Hulla Esa Palabra No Quieren Escuchar Esa Palabra Aleluya Pero Estamos En Los Últimos Días Y Hay Mucha Gente Que Dios Le Está Diciendo O Te Arregla O Te Corto O Te Arregla O Te Desecho O Te Arregla Y Te Piego Si no Te Ayude Humillate Ante El Señor No Seas Desobediente Como Jonás Aleluya No Huchas De La Presencia Del Señor Te Adoramos Dios Porque Grandes Cosas Dios Quiere Hacer En Tu Vida Alabanzas Al Cordero Gloria Adoramos Dios Aleluya Y Muy Cierto Que Grandes Cosas El Señor Quiere Hacer Con Nuestras Vidas Simplemente Que Nosotros No Queremos Clamar A No Clamamos A Él Gloria Dios Aleluya Si Vemos En Jeremías 33 3 El Señor Dice Clama A Mí Y Yo Te Responderé Gloria Y Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Poderoso Eres Dios Tan Solo Si Clamare A Él Así Tan Simple Te Lo Tampoco A Él Mi Alma Te Alaba No Te Quieres Acoplar Verdad Acomodar A Lo Que Es Esta Palabra Que Está Aquí No La Que Tú Quieres Predicar No La Que Tú Quieres Llevar Sino La Que El Señor Nos Manda Poderoso Dios Que Andas Como Jonás Huyendo De Te Adoramos Dios Si No Des Obedecemos La Palabra Del Señor Y Vamos Conforme El Señor Nos Vaya Guiando Y Hay Quienes Huren De Su Presencia Y Hay Otros Que Claman Por Presencia Pues Ver Los Beneficios Que Adoramos Jesús Dice Ahora Pues Si He Hallado Gracia En Tus Ojos Te Ruego Que Me Muestres Ahora Tu Camino Para Que Te Conozca Y Hale Gracia En Tus Ojos Y Mira Que Esta Gente Es Pueblo Tuyo Y Él Dijo Mi Presencia Irá Contigo Y Te Daré Descanso Hay Descanso En La Presencia Del Señor Vemos Como Moisés Respondió Si Tu Presencia No No Ha De Ir Conmigo No Nos Saques De Aquí No Nos Saques De Aquí Vemos Como Hay Beneficio Estar En La Presencia Del Señor Estamos En La Presencia Del Señor En Su Presencia El Señor Nos Revela Donde Está El Problema Por Por Que El Problema Ha Llegado Por Que Tenemos Un Ataque Mira Vemos En La Palabra En Distintos Libros Podemos Naturaleza Por Nacimiento Como También Puede Ser Ocasionado Por Algún Espíritu Maligno O Porque Simplemente Dios Quiere Glorificarse Entonces Llegará La Enfermedad A Tu Vida Y Si No Estás En La Presencia Del Señor Cómo Tú Vas A Saber Cómo Tú Vas A Saber Por Que Está Esa Enfermedad Ahí Si Andamos En La Presencia Del Señor Nos Revela El Señor Entonces Te Llena De Fuerza Y Tú Resiste Hasta Que Se Haga La Voluntad Del Señor Y El Señor Se Complace En Sanarte Y Glorificarse Y Darle Esperanza A Otros Que Están Viendo Tu Proceso Y Si Fuese Que Esa Enfermedad Está En Tu Vida A Causa De Un Pecado Cometido O Un Espíritu De De Maldad Que Vino A Tu Vida De Los Pastores Algun Hermanito Hermanita Incluso Hasta Los Niños El Señor Usa Los Niños También Para Traer Su Mensaje De Una Manera Otra Tenemos Que Estar Prestos Si Estamos En La Presencia Del Señor Podemos Reconocer La Voz Del Señor Y Cuando Nos Está Hablando Y Que Nos Está Llevando Tenemos Que Dejar El Miedo Como Bien Dice El Primer Jueves Que Me Tocó La Sesión Me Temblaban Hasta Los Pies Ahora Si Me Dejan No Le Doy No Le Doy Brella Aleluya Como La Hermana Lina Acabaste De Decir Hace Un Momentito Que Si Clamamos A La Presencia Del Señor El Señor Nos Va Revelando Lo Que El Señor Se Les Confront Y Le Diga Tú Estás Haciendo Esto Melo Y Yo Creo Que Tú Apartes Esto De Eso No Se Dejan Mordiar No Dejan Que El Toque Esos Corazones Y Los Transforme De la Madera Que El Señor Quiere Trabajar Con Ellos Adoramos Dios Aleluya Y Sin Dejarnos Mordiar No Vamos A Crecer No Vas A Crecer Vas Estar Esto Toda La Vida Este Hay Personas Por Eso Que Dicen Ah Señor Yo Quiero Servirte Pero Es Que No Puedo Pero No Se Por Que No Me Puedo Levantar Porque No Te Quieren Mordiar Porque Tenemos Que Ponernos En Las Manos Del Alfarero Y Cuando El Alfarero Está Haciendo Una Vas Y La Vas Está Mal Que Lo Que La La Rompe Y La Hace De No Entonces En El Proceso De Romperla Pues Antes De Que La Rompa Ellos Se Salen De La Rueda Y Dicen No 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 Yo No Quiero Que Me Rompan Entiende Entonces Ahí No No Crecemos Entonces Así Que El Aleluya Estamos Como Le Dijimos Anteriormente Estamos En Youtube Estamos También En Facebook Live Para La Gloria Y La Honra Del Señor Este Programa Este Programa Ha Nacido En Nuestro En El Corazón De Nuestra Congregación Somos El Tema Es Mujeres Impartiendo Luz Ya Que Nuestra Congregación Es Luz En Medio De Las Tinieblas Aleluya Te Adoramos Señor Y El Señor Y Dios Ha Rescatado Mujeres Para Impartir Esa Luz Nos Ha Llenado De Luz Nos Hemos Llenado De La Luz Que Es La Presencia Del Señor Hermano Sin Esa Luz Sin Esa Presencia Del Señor Cuando Unimos De La Presencia Vamos Divagando Sin Saber A donde Vamos Sin Rumbo Aleluya Y Como Podemos Mantener Esa Luz Encendida A Nuestra Vida A Que Lámpara Esa Mis Pies Tu Palabra Ilumbrera A Mi Camino Aleluya Y Cuando Nos Metemos En Esta Palabra Ese Camino Nos Dirigen Al Señor A Acercarnos A Dios Esta Mima Palabra Nos Ilumina Y Nos Enseña Es Como Imagínense Que Esto Sea Una Luz Una Lámpara Y Cuando Yo Hago Así Me Refleja Todo Lo Que Está Dentro De Que Hay Que Cambiar Todo Lo Que Dios Quiere Romper Todo Lo Que Dios Quiere Y Cada Vez Que Le Otra Entonces Por eso Hay Personas Que Le Huyen Le Huyen A La Palabra Hay Personas Que Una Persona Una Vez Me Testificó Que Dice Ay No Le Tengo Miedo A Leer La Palabra Y Yo Digo Por Que Ay Porque Me Dijeron Que Ahí Está Aleluya Así Que No Huyamos Hermana No Huyamos De La Presencia Del Señor Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Aleluya Si No Estás Huyendo Pero Tampoco Tienes La Presencia Búscala Eso Es Así Si La Presencia Del Señor Somos Nada Fíjate Eso Es Algo Particular Porque A Veces Pensamos Que No Estamos Huyendo De La Presencia del Señor Cuando No Nos Metemos Con Dios Literalmente Aunque Tú No Lo Entiendas Así Si Estás Huyendo Porque Por Ejemplo Si Yo Veo La Palabra Del Señor Ahí Y Yo Se Que La Tengo Que Leer Pero Sigo Caminando Estoy Huyendo De Buscar El Señor ¿Ves? Literalmente No Importa Como Lo Pongamos Si No Estamos Buscando De Dios Estamos Huyendo De La Presencia Es Felicier Es Lina Felicier Aleluya Nuestra Hermana Sandra Soto Aleluya Nuestra Hermana Judy Mendoza Y aquí Con La Pastora Amlilia Felicier ¿Verdad? Con La Cuál ¿Verdad? Volvemos Y repetimos Tengo El Privilegio De Pastorear La Iglesia Con Mi Amado Esposo Mi Amado Pastor Aleluya Frank Felicier La Iglesia Luz En Medio De Las Tinieblas La 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 Indiana Aleluya Te Adoramos Dios Y ¿Verdad? Si Siempre Le decimos Al final Del Programa Si Usted No Tiene Donde Congregarse Venga Comparta Con Nosotros Aleluya Los Miércoles A Las Siete Los Viernes A Las Siete Y Los Domingos A Las Cinco Y Media De La Tarde Te Adoramos También Queremos ¿Verdad? Darle Promoción ¿Verdad? A La Programación De Tinieblas A La Luz Caballero Impartiendo Luz Aleluya A Este Mundo Te Adoramos Dios ¿Verdad? Es Un Privilegio Mi Hermano Aquí Todo El Mundo Nos Gusta Predicar Y A Lo Podemos Predicar Todos Los Díaz Pero Aquí Podemos Hablar Del Señor Aleluya Es Un Gozo Es Un Gozo Servirle El Señor Hermano Es Un Gozo Siga Poniendo Sus Peticiones Siga Compartiendo Saludamos A Todos Los Hermanos Que Nos Están Viendo Nos Están Escuchando Los Hermanos De La Iglesia Dios Les Bendiga A Todos Aleluya Y ¿Verdad? Vamos Así a orar Para Ser Despedidos Padre Bueno Y Padre Bueno Que Estás En Los Cielos Señor Venimos Ante Tu Maravillosa Presencia Dándote La Gloria Y La Honra Señor Como Solo Tú Te La Mereces Padre Santo Pidiéndote Toda Petición De Cada Hermano De Cada Hermana Aleluya Que Está Escrita O Que Lo Van Escribir Más Hacia Adelante Se Tú Contestando Se Tú Sanando Se Tú Restaurando Se Tú Rompiendo Cadenas Se Tú Haciendo Cosas Grandes Y Maravillosas En La vida De Cada Ser Humano Padre Santo Cada Hermano Que Está Escuchando Señor Bendice A Mis Hermanas Dios Mío Sigue Dándonos Palabras De Sabiduría Entendimiento Padre Santo Dado Quijanza Señor Acércanos A Señor En El Nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Que El Señor Les Bendiga Dios Les Bendiga A Todos Poco A Poco A Me He Dado Cuenta Que Ya No Soy La Misma Ya No Siento Tu Presencia Solo Queda Un Vacío Lentamente Descuidado Mi Vida Intima Contigo Y Ya No Hay Deseos De Orar Es Daño Aquellos Tiempos Que Sentía Tu Calor Tu Presencia En Mi Interior Estas Corrientes Y Agua Viva Se Deseo De Buscarte Y Sentirte A Mi Lado Te Necesito Espíritu Santo Cuanto No Daría Por Volver Aquellos Días Cuando Pensaba Que No Podía Tu Mano Me Sostenía Fuiste Tú Que Me Abrazaste Cuando Todos Me Dejaron Te Necesito Señor Que Me Que Tu Fuego Que Anda En Mi Corazón Que No Se Apague La Llama Te Lo Ruego Señor No Permita Que Mi Alma Vaya Junto A La De Vida A Viva El Fuego Que Me Tiene En Fuego Vida